Un grupo de los que trabajan en Aragón está diseñando moléculas que sean capaces de hacer como ese chicle en la cerradura, de evitar que el virus pueda utilizar su llave para unirse a la célula. Otro proyecto tiene como objetivo conocer las consecuencias que ha tenido el confinamiento en las enfermedades crónicas que se atendían en atención primaria, gente que se tuvo que quedar en su casa y no tuvo el seguimiento que tuvo. Esto ya los efectos secundarios de la aparición del COVID en nuestro sistema. Otro de los proyectos está enfocado en identificar el perfil demográfico y socioeconómico de los pacientes que están sufriendo COVID y determinar cuál es el uso que hacen del sistema sanitario porque se sabe que dependiendo del nivel socioeconómico del paciente no hace un mismo uso del sistema sanitario y eso puede llevar a que no reciban toda la atención que podrían llegar a recibir y eso es muy importante tenerlo identificado y tomar medidas contra él. Otro proyecto está estudiando la presencia de anticuerpos entre los profesionales sanitarios porque eso nos permite evaluar el riesgo al que han estado expuestos y nos permite gestionar mejor el recurso humano de nuestro ecosistema de salud de cara a afrontar pandemias como esta. Otro proyecto está estudiando si una vacuna que se ha desarrollado contra otra enfermedad nos proporcione una protección cruzada indirecta contra el virus. El estudio de cómo está afectando el COVID a las embarazadas. Se está desarrollando en Aragón y está en colaboración con otros muchos hospitales de España. Tenemos un proyecto que se está dedicando al estudio epidemiológico para crear una base de datos fiable que funcione como un referente en los procesos de toma de decisiones.